Cuba Información Grandes medios de comunicación de todo el mundo, un solo mensaje, Cuba se aboca inexorablemente al capitalismo gracias a fenómenos recientes vinculados con la expansión del turismo en Cuba, con la visita de celebridades, con la filmación de películas de Hollywood, incluso con un gran desfile de la casa de modas mundialmente conocida Chanel, que se celebraba en una de las calles más céntricas de La Habana, el Paseo del Prado y precisamente sobre este desfile de Chanel hay un gran debate en Cuba y no precisamente entre personas desafectas a la revolución cubana y alejadas de los postulados del propio gobierno cubano, sino precisamente entre periodistas, escritores, entre la propia intelectualidad de la revolución, algunas de estas personas no han visto con agrado la forma, no tanto los hechos, sino la forma en cómo se han desarrollado este desfile, la filmación de esta película, Rápido y Furioso, que es uno de los prototipos de un cine de Hollywood de bastante poca calidad, hay que decirlo, pero que según otras fuentes y según otras opiniones ha dejado bastantes dividiendos al Estado cubano con los cuales podrá invertirlos en determinados fines sociales. La escritora Graciela Pogolotti, sin duda una de las grandes intelectuales de la revolución, hacía una reflexión crítica publicada en el diario Gramma y también en Juventud Rebelde, decía que Rápido y Furioso es un filme comercial de pésima calidad, que irrumpió de manera violenta en el vivir habanero, perturbó las comunicaciones, afectó a estudiantes y trabajadores y añadió tensiones al difícil vivir cotidiano. Iruel Sánchez, otro de los grandes intelectuales cubanos, se pregunta ¿qué hacer? ¿Rechazar actividades que pueden beneficiar económicamente al país solo porque pertenecen a la industria cultural hegemónica? ¿Aceptarlas pero guardar un silencio vergonzante al respecto? Aquí se refiere a que los medios de comunicación no han informado tampoco el Estado cubano ni sobre los beneficios para el país ni sobre otros detalles. Bueno, pues sobre esto hay un gran debate e indudablemente opiniones diversas. Nos parece también un buen reflejo de cómo la sociedad cubana dialoga, yo creo que de una manera creciente, sobre muchos asuntos. Buenas noches, Lázaro Gólamas. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros. Nuestra gratitud siempre por estar ahí. Efectivamente es un debate muy interesante, muy cálido, digamos, y nunca mejor dicho en la sociedad cubana, por cuanto se están produciendo hechos que inéditos, se puede decir inéditos, de esta característica desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Los cambios que se están produciendo o lo que la gente está viendo realmente es algo que para muchos tendrán que frotarse los ojos porque no, de acuerdo a la política, a la educación, a todo lo que se ha impregnado el pueblo cubano, la sociedad cubana, a lo largo del proceso revolucionario, pues por eso hay cuestionamiento, por eso hay debate, hay opiniones diversas sobre este tipo de actividades. No cabe duda de que una de las estrategias fundamentales que se argumenta para justificar está el desfile de Chanel en el Paseo del Prado, la filmación de la octava parte de Rápido y Furioso, es un bodrio, pero es un bodrio que deja pingües beneficios, deja dinero, ¿no? Y entonces aquí estamos ante una situación de difícil resolución, por cuanto hay una inercia dentro de la sociedad cubana de, por ejemplo, de austeridad, de unos valores que chocan, si se ve desde determinado ángulo, choca precisamente con la puesta en escena de este tipo de actividades, en plena capital cubana, en plena ciudad, en el punto neurálgico, pudiéramos decir uno de los puntos neurálgicos de la capital cubana, y lógicamente hay inquietudes, hay inquietudes de acuerdo al análisis, de acuerdo a la perspectiva y en el tiempo en que se puede mirar este tipo de cosas. O sea, vendrán más, indudablemente vendrán más, y yo lo que, desde mi punto de vista, lo que considero que está claro que hay que fortalecer el trabajo político ideológico y extensivo a toda la sociedad cubana, hay que fortalecer e impregnar de más cultura, de los valores culturales del pueblo cubano y que ha potenciado la revolución, pues hay que fortalecerlo, hay que potenciarlo, extenderlo, y aquí hay una responsabilidad en esto, desde mi punto de vista, de las instituciones, de los políticos, de las autoridades políticas, institucionales, sociales y de masas. ¿Por qué? Porque esto, lógicamente, a muchas personas lo ven muy bien, o hoy, mira, quiere la curiosidad, eso es común a los seres humanos, pero hay que explicar, hay que explicar, hay que argumentar. Los responsables institucionales y políticos tienen que explicar y argumentar el motivo de este tipo de actividad y qué beneficios o los beneficios que deje en que se van a emplear. Yo creo que es la clave de esto, o sea, esto se hace porque, lógicamente, el país, atravesando un bloqueo económico, financiero y comercial que está vigente todavía, pues es una forma de promocionar el turismo, es una forma de ingresar dinero fresco para reinvertirlo en programas sociales, en rehabilitación, etcétera, etcétera. Pero eso hay que explicarlo, hay que argumentarlo. Yo creo que ahí es donde está el key de la cuestión y que en este caso parece ser que no hubo esa rapidez, no hubo esa celeridad a la hora de, o antes, de este tipo de actividad. Bueno, sí, que Chanel, muy bien, es la primera vez que se produce en América Latina y el Caribe un desfile de esta prestigiosa marca francesa. Lógicamente, esto llama la atención, la gente quiere ver y en un espacio público me parece correcto que, bueno, hay que tomar una determinada, una serie de medidas que garanticen el normal desarrollo de estas actividades. Pero hay que explicarlo, hay que argumentarlo y que la gente sepa que la función o el objetivo de ello y los beneficios en que se va a emplear. Bueno, lo que ya sonaba, a mí me sonaba ridículo, es que desde no pocos medios de comunicación, sobre todo medios de prensa, se criticaba casi a las autoridades cubanas porque no dejaban al pueblo cubano asistir al desfine de Chanel, ¿no? Y uno se pregunta si, no sé, si el pueblo parisino, incluso de cualquier lugar del mundo, tiene acceso, si no es pagando unas cantidades que generalmente el pueblo no puede pagarlas, para entrar a estos desfiles, ¿no? Es decir que, bueno, que sería una circunstancia como en todo el mundo. También en algunos artículos o textos leemos que esas prendas de Chanel que jamás podrá comprar el pueblo cubano, ¿no? Bueno, no los podrá comprar el pueblo cubano ni el pueblo español ni de ningún sitio y, por supuesto, ni los periodistas que escriben esas notas porque son prendas de a 10.000 dólares cada una. Y, bueno, los medios de comunicación haciendo su particular festín de todo esto, dentro de la sociedad cubana un debate interesante del que esperemos, bueno, pues salgan conclusiones para activar precisamente este frente cultural e ideológico de Cuba que es tan necesario en estos momentos de otro tipo de guerra, mucho más suave, mucho más soft power, ¿no? Sí, la verdad es que hay como dos maneras también de mirarlo, ¿no? Por una parte, el tratamiento este que comentabas tú que se ha dado en los medios de comunicación con argumentos completamente fuera de lugar, ¿no? Porque argumentar eso, o sea, no solamente habría que pagar unas cantidades exorbitantes de dinero para acceder a estos desfiles, sino que además tienes que ir con entradas porque son la marca de una élite social, ¿no? Es decir, tampoco es casualidad que sea el primer país de América Latina en el que se va a hacer un desfile de estas características, ¿no? Que también ha sido para cubrir una cuota de prensa que necesitaba la propia marca, ¿no? Es decir, nunca había mirado al sur y, sin embargo, lo hace ahora porque sabe que justamente el hacerlo en Cuba le va a repercutir favorablemente y también generar ese debate a nivel de los medios de comunicación va a tener incidencia económica en ello, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también se puede mirar cuál ha sido la postura de los medios de comunicación, además de ese tipo de argumentaciones, ¿no? De que la gente no iba a poder comprar los vestidos o que la gente no podía ir a ver el desfile que también puede ser que no te interese ver ese tipo de desfiles, ¿no? Pero bueno, es algo que parece que queda oscurecido por lo que tiene que ser el discurso hegemónico, ¿no? Y por otro lado, en relación a la polémica, yo creo que además de la polémica que ha comentado Lázaro, ¿no? Que ha sido muy amplio en ello, hay otra cosa que a mí me parecía muy interesante también y es el hecho de haber enmarcado el desfile de Chanel dentro de la Semana de la Cultura Francesa, ¿no? Algo que me parece bastante raro de entender el propio desfile y también la propia idea de Francia cuando tiene que vender lo francés como un desfile de Chanel, ¿no? Algo que me parece bastante triste y no solo ya un gesto de colonialismo hacia el exterior y hacia América Latina por lo que representa el haber optado por ir a Cuba, el no haberlo hecho durante muchísimos años y el reflejar un entorno de élite social muy concreta, sino también porque esa manera de etiquetarlo como cultura francesa está dando a las claras qué entienden ellos por Francia, ¿no? Que es justamente esa élite. Algo que es muy peligroso porque además Francia se caracteriza por ser uno de los estados más internamente coloniales, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la historia, en el Estado francés, cuando se funda el Estado francés solamente un 2% de la población hablaba francés, se convierte en el idioma oficial pues por una presión de una élite social, ¿no? Es decir, si nos vamos a un montón de siglos después, vemos cómo se sigue manteniendo el discurso de una élite que vale para interpretar lo que es Francia a nivel internacional, ¿no? Y lo hacen cosas tan nimias como estas, pero que sin embargo nos muestran cómo es la propia estructura de poder y económica que sigue subyaciendo, ¿no? Y por otra parte también comentabais el tema de Fast and Furious y, bueno, todo este debate que se va a abrir ahora justamente por el nuevo marco internacional en el que se va a introducir Cuba, ¿no? Algo que, bueno, el que se abra este tipo de debate justamente tendría que servir para callar muchas bocas que decían que había solamente un discurso dentro de Cuba y que eso era inamovible, con lo cual creo que eso justamente va a ir a desmontar este tipo de argumentos pero hay una cosa que sí que me parecía muy interesante destacar que lo leía justamente a propósito de un artículo que escribía Iroel Sánchez en relación a esto que más o menos dejaba las claras de cuál era los pilares como inamovibles de la propia sociedad cubana y que mientras ello subiera así no iba a caer en este soft power, ¿no? que se tratan de hacer tanto los medios de comunicación como estos canales privados dentro de Cuba, ¿no? Y voy a citarlo textualmente. Con ideas verdaderamente justas y una sólida cultura general y política nuestro pueblo puede igualmente defender su identidad y protegerse de las pseudo-culturas que emanan de las sociedades de consumo deshumanizadas, egoístas e irresponsables. En esa ley también podemos vencer y venceremos. Es decir, mientras estos principios sigan intactos, creo que es la manera más legítima de responder a este tipo de ataques de soft power. Bueno, yo creo que coincidimos básicamente en el análisis que hacemos, ¿no? De estas tres, de esta triada que ha habido en Cuba, ¿no? La presencia, la llegada del barco este tan lujoso, luego la filmación de la película Fat and Furious y finalmente con lo de Chanel. Yo creo que habría que hacer dos enfoques. El uno, hablando sobre la manipulación mediática, imaginémonos que esto mismo acontece en Colombia, en México, en Perú, en cualquiera de los países que los medios de comunicación manejados por los grandes poderes financieros intentan siempre exaltar. Sería todo positivo, ¿no? Colombia, imagínense, no, no. Colombia recibe el primer desfile de Chanel. México rueda la última fase de Fat and Furious. Claro, y el corolario lógico sería, esto demuestra cómo el abrir al mercado, cómo el aplicar medidas neoliberales hace que los países se inserten en el mundo. Cosa sospechosa cuando se da de otra manera. Ya cuando esto sucede en Cuba, entonces ya el análisis es diferente, el análisis es la revolución, se contradice a sí mismo, la gente no está de acuerdo y se llega a cosas tan tontas como lo que ustedes han dicho, ¿no? Como que todo el mundo puede comprarse un vestido de Chanel o como que cuando se viene una película en cualquier país del mundo, la gente puede ir y venir a sus anchas. O sea, eso ya es un poco a lo que nos tiene acostumbrada la prensa cuando intenta mentir.